¡Ama! ¿Qué pasó, mijo? ¿Te recuerdas el día cuando fuimos a la tienda y no tenías dinero para comprar las tortillas y me dijiste si tenía el dinero que me dieron para la Navidad y te di los 10 dólares de mi bolsa? No, no me recuerdo. No te hagas bruta, ama. Tú no te vas a piensas porque yo soy un niño, ¿soy pendejo? ¿Me veo como un payaso a ti? No me recuerdo la verdad, mijo. Pues, necesito esos 10 dólares inmediatamente, ama. ¿Ahoritita? ¡Ay, chingados! ¿Qué estás corriendo? ¿Un imperio de las drogas o qué? No, ama. ¿Tú piensas que un kilo vale 10 dólares? Yo qué sé. ¿Pues cuánto vale uno? No sé, a lo mejor 20 dólares. Pues no tengo el dinero, Tony. Y esa no es la respuesta que yo estaba esperando, ama. ¿Y qué piensas que estás haciendo? Te voy a balancear con mi pistola de make-believe. Baja tus pinches dedos, pendejo. Y múchate esas uñas. Pinche mugroso. Dame mi dinero, ama. Es mío, enemas. Dime pa' qué los quieres y te los doy. Y no vaya a ser para una pendejada, Tony. Voy a meter el dinero en el banco y voy a vivir del interés. Ay, cabrón, ¿de verdad? No, voy a comprar una pirinola. Hijo de la chingada.